Aquí estamos con la segunda misión oculta de los gnomos en Fortnite, en este caso tenemos que ir directamente a Alameda Aullante, así que nos vemos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Y bueno gente, en esta ubicación, Alameda Aullante, en el laberinto que está en el medio tenemos el gnomo, ¿ok? De hecho cuando estemos cerca nos va a salir, fíjense, con este signo de exclamación. De todas maneras, bueno, se pueden ir a la parte de la izquierda del laberinto, no hace falta ni que completen el laberinto, simplemente trepan o rompen esto y listo, aquí está, fíjense, interactuamos para recoger el gnomo, ahí está, y listo. Si mires y naturaleza el gnomo pierde la cabeza. Recuerden suscribirse y activar la campanita, utilizar el código AVAX en la tienda de Fortnite para apoyarme, y nos vemos en la próxima. Por aquí te dejo el próximo video de gnomos.